Hola chingos del canal de ChocoPie Yo soy Taizu y bienvenidos a un vídeo random del domingo Como veis es la segunda parte del vídeo de los group orders que hice y que tenéis por aquí en el que os explicaba que era, como funcionaba en Italia y os dije que yo había hecho varios y que en un futuro os lo enseñaría Pues aquí está el futuro Os vengo a enseñar mis group orders, los que yo he hecho y me han llegado porque tengo varios pedidos y he estado posponiendo para que llegaran pero como sigo apuntándome a group orders nunca va a llegar un momento en el que tenga todo lo que tengo pedido en casa Así que digo mira, hazlo ya con lo que tienes y así tampoco se hace eterno y otro día pues haces otra parte o cuando organice todo esto os enseño como lo tengo organizado y ya de paso os enseño lo que me haya llegado nuevo Antes de empezar el vídeo, dos cosas La primera es que por pantalla os iré dejando los precios Cuando veáis el precio, es el precio de lo que es en sí, si es un eslogan, el precio del eslogan y tal Cuando ponga IMS, EMS son los precios del envío que pagué desde Corea, desde la fansite hasta la persona que organizaba el group order Y cuando veáis domésticos significa los envíos que pagué desde la persona que organizaba el group order hasta mi casa Segunda cosa, como ya os expliqué los group orders no tenían por qué ser solo de fansites También hay group orders de álbums, group orders de cosas oficiales y tal Pero aquí en este vídeo solo os voy a enseñar las cosas de fansites Y os he dicho que iban a ser dos cosas pero van a ser tres Y es que en la cajita de descripción tendréis el link de todos los twitters de los twitters de los group orders managers, de las personas con las que yo he hecho los group orders Y esas cosas y ya está, pues eso Ahora sí, empezamos El primer group order que hice fue a finales de 2017, si no me equivoco Porque fue el Season Greetings de Dejium, de VIP, de 2018 Entonces lo tuve que pedir a finales de 2017 Que de hecho hubo problemas con la producción, tardó más de lo esperado Llegó febrero, casi marzo Entonces perdimos el mes de enero entero todo el mundo, todos los que lo compramos Hasta las coreanas Entonces la fansite lo que hizo fue añadir un mes más al calendario Y eso, básicamente Y venía en esta carpeta súper chula Todo metido aquí Es una carpeta de plástico con un portafolio Y que venía, pues venía un pin, una chapa, pin como queráis llamarlo Que estaréis viendo por aquí Y un llavero, que también estaréis viendo por aquí Porque lo tengo en la mochila y en las llaves Y pues no lo iba a sacar ahora Luego también me venía un set de photocards Que realmente me llegaron dos Porque al fansite, al haber tenido retraso en la producción y tal Pues como que nos regaló cosas Unas photocards las tengo por ahí pegadas por el armario y tal Y la otra pues la tengo aquí entera Y es este pack de aquí Que me encanta la parte de atrás O sea, me parece súper bonita Todo tiene el mismo logo Luego también venían unas postcards Que no sé si podréis ver en la imagen O sea, en la pantalla Pero son como brillantes Son súper bonitas Y tienen una textura súper agradable Y también me venían unas pegatinas Que me venían dos pegatinas de cada Y luego ya el póster que es este Que también me venían dos Y tengo pegado en el armario el otro Pero este pues lo tengo aquí dobladito y tal Había dos tipos de sets Uno que solo venía el calendario Y otro que venía calendario y agenda Y yo, pues como sabéis como soy Me cogí que traía la agenda también Que es esta agenda Súper cookie Que no he usado nunca Porque me da como pena escribir dentro La verdad Pero bueno que tiene Es como, es muy rara esta agenda La verdad Porque no tiene ni siquiera semanas enteras Es como que tiene una semana de un mes Septiembre del 1 al 6 Y luego ya no tiene más O sea, no tiene otro mes No tiene nada más O sea, ya es el calendario así Pero semanales no tiene más Ya pasa octubre Pues como veis aquí tiene el nombre Del Season Greetings 2018 Season Greetings Always Se llama By Boca Land Visual Que ya os he dicho Que es mi fansite favorita de Dejean Y después venía el calendario Que venía una foto grande por detrás Y luego el mes Con una foto más pequeñita Todos los meses son así Veis Tiene la foto pequeñita Y esta que mirad Es la del La del desktop Veis una pequeñita Y una grande El siguiente que hice Fue el de un photobook De Daniel Creo que en el vídeo anterior Ya lo dije Que me encantaba Y que, o sea Podría dedicar un vídeo Solo a este photobook Porque es que es enorme Os lo juro O sea, tiene unas 190 páginas Creo que es De fotos de Daniel solo Vale Y es maravilloso Me encanta Y este es el group order Que más caro me ha salido Por el peso del photobook Porque en sí El precio del Del group order Del photobook Y de todo lo que traía No fue caro No era una exageración Pero luego Los envíos Si que fueron más caros Por eso Porque pesaba mucho Y Y pues Al ser internacional Además fue con un group order Manager que era De Inglaterra Entonces Le tenía que pagar En pounds En libras Y claro Al hacer el cambio Ya era más caro O sea, estaba más caro Y Y tal Y los envíos Igual Subieron Porque al hacer El cambio de moneda Pues No era lo mismo Que ponía Pero bueno En fin Pues eso La cuestión es que Venía esto Venía también Un llavero Super cookie Luego venían Esas tarjetas De crédito O sea Son simulación A unas tarjetas De crédito También con fotos De Daniel Venía una Holográfica También venía Un pack De photocards Y unas De postcards Tipo Polaroid Y luego También venía Un DVD Un mini DVD De unos 25 minutos Media hora De De vídeos De Daniel Que había grabado La fansite Y nada Venía todo En esta bolsita Lo tengo todavía Aquí metido Porque ya os he dicho Que lo tengo que organizar Y ya os enseñaré Cómo está organizado Al final Porque me he tenido De comprar Varias cosas Y eso Para organizarlo todo Porque esto es Un caos Os lo juro Y nada Venía todo aquí La verdad es que Todo viene con Sus paquetitos Así Bonito Con sus etiquetas De las fansites Y eso El siguiente El siguiente group order Que hice Creo que ha sido Como el más barato Que me ha salido Más barato Con los envíos Y todo De momento De los que me tienen Que llegar Creo que hay alguno Que puede ser bastante barato Porque son unas pegatinas Y no creo que Sean muy caras Fue un summer kit De Jackson Que venía Pues El abanico Este Con Jackson Moviéndose Que venía Con un palo Pero como esto Si que lo tengo guardado Como en una carpeta El palo me molestaba Así que se lo quité Y solo me he quedado Con esto Luego venía Un mini photobook Muy cookie De Jackson Mini mini O sea No sé Tendrá Veinte páginas O así Unas photocards Y unas Cards Transparentes Y luego También venían Unas pegatinas Que tiene mi madre Porque le ha dado Por hacer cosas Y son pegatinas Tipo eso Vale Son todo pegatinas Así De Jackson Me meto cookie Para un llavero Para cosas así Cosas que hace mi madre Que está investigando Y aprendiendo Entonces me pidió Unas pegatinas Y yo solo tenía Las de Jackson Y pues eso Con eso Está haciendo Llaveros Y cosas La mujer Y este Como podéis ver Lo habéis podido ver Por la pantalla Fue bastante barato Porque es que no pesa nada O sea No pesa Nada El siguiente Grupo del que hice Ya sí que fue El del Season Greetings de Ten Que tenéis el vídeo Por aquí Y tal Entonces pues No os lo voy a enseñar Ni os voy a explicar Lo tengo ahí Mi querido calendario Con Ten Pero bueno Que lo tenéis el vídeo Así que no me enrollo Con ese Y luego ya El otro Group order Que realmente No fue un group order Fue un pedido Que le hicimos A la fansite Directamente Que es este Eslogan To cookie De Johnny De NCT Y este Lo hicimos Con una amiga Ella habló Con la fansite Había abierto Un group order En España Además creo Pero directamente Le preguntamos A la fansite Por si podía enviárnoslo Directamente a nosotras Y nos ahorrábamos Pues un intermediario Y la fansite Pues dijo que sí Nos dijo El precio Y vimos que Nos salía realmente Más barato Que pedirlo Por group order Y esperar a que Lo recibiera la chica Y luego la chica Nos lo enviara Y todo eso Entonces pues directamente Se lo pedimos a la fansite ¿Qué pasó? Que nos lo paró aduanas Entonces lo que se suponía Que iba a ser bastante barato Acabo siendo pues Caro Claro por aduanas Que algún día Te explicaré Mis dramas con aduanas Pero bueno Eso Y es eso El eslogan Este eslogan De Johnny Que igual Venía pues con la Con esta Esta chapa Enorme Por cierto Con Unas Fotocards También Una pegatina Que es para el móvil Tokuki De Johnny Disfrazado De Del tigre De los De los Kellogg's De los Cereales Porque se disfraza así En la La Essen party De Halloween Y luego Dos Dos Postcards Y obviamente Pues el eslogan Que es súper bonito Que pone Marry me Johnny Para cuando vaya a verlo Porque se supone Que en City Va a venir No estoy muy segura Pero eso se rumoreaba Y se decía Que vendrían a Europa Y luego pues Con la cara De Johnny Y luego El último Group order Que me llegó Que me llegó La semana pasada Es Este Que es un Un eslogan De Daniel Que realmente Trae muy pocas cosas Para el precio Que tiene Pero como sabéis Yo compro las cosas Sin mirar Entonces yo vi el eslogan Me enamoré Y dije Pa' mi Que lleva No lo sé Pero lo pago Y eso hice Y realmente Lo único que traen Son unas photocards De Daniel Que son Cuatro photocards Y con la misma Digamos Del mismo tipo Y luego Un Mini poster De Daniel Que es la misma foto Que está En el eslogan Que es este Y me encanta La parte de atrás Vale Me encanta Daniel Y Pues eso Y de este Al ser el último Que he pedido Si que me he podido Apuntar Cuanto Ha tardado Desde que lo pedí Hasta que Me llegó El primer pago Lo hice El 8 de febrero Y luego El segundo Que fueron El envío doméstico Los IMS Todo junto El 28 de marzo O sea Un mes y medio Después Y Luego La chica me lo envió El 4 de abril Y yo lo recibí El 16 de abril O sea Que digamos Que en total Fueron unos dos meses Y poco más Desde que lo pedí Hasta que lo recibí Y como el vídeo Ya es largo De por sí Voy a aprovechar Y os voy a meter En este también Para no tener que hacer otro Las cosas de fansites Que he comprado En conciertos Vale Directamente A las fansites En la cola O que había pedido Por internet Y como las fansites Iba a venir al concierto Los traía Y te lo daba en mano Y todo eso Así que Os los voy a enseñar Lo primero que os voy a enseñar Es el primer eslogan Que yo he comprado En la vida Que fue el eslogan De Yujon Que me dio Chication En el concierto Del año pasado De Madrid Que venía con varias cosas Como un pack de photocards Unas photocards Transparentes Una pegatina Con el nombre de Yujon Una tarjeta holográfica Y creo que ya está Y obviamente El eslogan Que es este Que es muy cuqui Vale Es súper mono Y bueno Pues detrás pone Yujon Está manchado Y todo ya Porque realmente O sea Creo que es el único Que he usado En un concierto De los eslogans Que tengo y tal Y es como O sea En ese concierto Pasó de todo O sea yo no sé ni cómo Sobrevivió realmente El eslogan Y en el concierto de Madrid Aparte de Oxication Que era una fanchite de Yujon Había varios fanchites de Kijun Había fanchites No sé si de Min también Porque repartían abanicos de Min Pero también había de Uono Así que obviamente Pues yo caí con Uono Y me compré Estas cosas maravillosas Este Que es el pequeño Y este Que es el enorme Grande O sea Es muy grande Vale Que es un pay pay De estos así Para abanicarse Y igual Este venía con pegatinas Con fotocas de De Uono Con Unas De estos transparentes Y la pegatina Con el nombre de Uono Para que se la pusiera El light stick Y todo eso De esto Ni del eslogan de Yujon Ni de los abanicos De Uono Bueno el abanico de Uono Esto os puedo decir Que me parece que fueron 5 euros Pero no estoy segura tampoco Así que Pero no puedo deciros precios Porque ya os digo Que lo compré allí Y es que no lo recuerdo Sé que era más barato Que haberlo comprado Porque me ahorré los envíos Obviamente Así que Más barato tuvo que ser Como sabéis Hace unas 3 semanas o así Estuve en un concierto De 80's En Lisboa No tenéis vídeo Porque soy un desastre Y no grabé vlogs Pero os podría hacer Un story time Porque Pasaron de cosas Que no veas Pero bueno Igual Os lo cuento algún día En otro vídeo Pues eso En la cola del concierto De 80's Nos metimos en Twitter Y vimos que había fansites Vendiendo slogans Y dijimos ¿De quién están vendiendo slogans? Y pues eran de Uyong Y de San Así que Obviamente Pues tuve que ir Y decirle a las chicas Dadme uno de Kata Por favor Y porque no estaba La de Sungwa Porque si iba a estar La de Sungwa Me lo compro también Pero no Solo estaban de él Y de Yongo Si no recuerdo mal Era Yongo Que era verde Precioso también Pero realmente Es que tampoco Llevaba más dinero Pero si hubiese sido El de Sungwa Hubiese pedido dinero A mis amigas En plan Déjamelo Devuelvo luego Así que os tengo que decir Que los dos me costaron 15 euros Pero el de San Trae más cosas ¿Vale? El de Uyong Trae unas pegatinas así De él Siendo cookie Tope de monas Que bueno Que estaréis viendo por aquí Trae una fotocar Transparente Y las postcards Y luego pues El eslogan Que me parece precioso La parte de adelante Porque es su foto Y me parece Me perturba porque es él ¿Sabes? Pero la parte de atrás No sé Creo que Que de los que más La parte de atrás Que más me gusta Y eso que no es Ni holográfica Ni nada Pero no sé Está como Ponteadito así Blanco Con estrellas No sé Me gusta mucho La parte de atrás De este eslogan Y eso Y esto valía 15 euros Y solo trae esto Las postcards Y Y las pegatinas Yo pensaba que traía Fotocards Y no sé si es que La chica se olvidó De meterle las fotocards O qué Pero bueno Y luego el de San Que también Costaba 15 euros Igual Trae unas pegatinas Pero sí que trae Fotocards Sí que trae Fotocards También trae La fotocard Transparente De San Y trae las fotocards Y luego las postcards Que son maravillosas O sea Esta es buenísima Vale Es como muy cuqui Pero luego está esta Que es que me parece Preciosa de verdad O sea Un eslogan Con esta foto Quiero Pero bueno Que El eslogan de San También me parece Súper bonito Está muy cuqui Y tiene el pelo así Como onduladito Y luego Puedes entrar Con mi choisa Y este también Tiene como puntitos Pero no se ve tanto Como en el de En el de yo Pero bueno Y os dejo también Por pantalla No sé en qué lado Porque luego cuando edito Se gira Y no sé en qué lado Está para poner los vídeos Pero bueno Que en algún lado Tenéis también los vídeos De Laura De sus cosas Que ha pedido Por grupos Para fansites Y tal De Kihuri Y de Jimin Me parece que es Lo otro Y tal Yo tengo varios Por llegar Tengo un par de eslogans más Unas pegatinas Unos llaveros Tengo algunas cosas Por llegar Que ya Ya os enseñaré Cuando me lleguen Y también os enseñaré En otro vídeo Cómo lo organizo De momento Está todo en sus bolsas Y metido en un cajón Pero he comprado cosas Para organizarlo Así que en un futuro Espero que próximo Cuando me vayan llegando El resto de cosas Lo organizaré Y os lo enseñaré Y os explicaré Y os diré Dónde se compran esas cosas Y todo eso Pero de momento Pues os lo voy a dejar aquí Que ya debe de haber sido eterno Como he dicho al principio En la cajita de descripción Tenéis todos los grupos De Xmanagers Con los que yo he hecho También con los que Estoy en proceso de hacer ¿Vale? O sea Los que he pedido Pero todavía no me han llegado También los tenéis ahí Y... Y nada Que nos vemos en el siguiente vídeo Que no sé cuándo va a ser Y ya sabéis Dadle me gusta Suscribiros Y dejadme sobre todo en comentarios Si tenéis dudas Preguntas Cosas que me queráis comentar De los group orders O de los slogans O yo que sé De lo que queráis Dejadme en comentarios Lo que queráis Y yo pues Yo os lo contesto O si tenéis varias dudas Pues igual hago un vídeo Un poco más específico De las dudas que tengáis De los group orders Y... Y tal Y ya está Hasta aquí el vídeo Ahora Chao pescaos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!